¡Muy impredecible! Sabía que vendrías. Y veo que has traído el poderoso Herstrim. ¡Su sangre es mía! ¡Como todo lo vuestro, raza de malnacidos! ¡No! 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 ¡Un digno esfuerzo! ¡Pero inútil! ¡No! 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 El chico creía que podrías ser salvado. pero no sabía lo que hay en el fondo de tu alma cuando en tu corazón ya sabes somos iguales no 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 la bruma de la sangre se ha levantado el cuerpo se enfría el fuego del demonio se ha quemado en mis venas me he liberado no viejo amigo nos has liberado a todos no 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 no